Las neuronas son realmente como árboles, entonces forman un bosque neuronal. Tienen prolongaciones que se llaman dendritas, que es a través de las cuales se conecta con otras células, entonces al final es como un árbol. Cajal empezó a aplicar el método Golgi en 1888, más o menos, y a partir de ahí descubrió ya la teoría neuronal, el descubrimiento de muchas estructuras, y ahí fue un cambio radical. Te preguntas cómo ha sido posible que con estas herramientas puedas haber visto lo que dices que has visto. Noto lo que Cajal vio, que es impresionante. Nosotros hacemos arqueología a la mente, yo quiero paleontología mejor, de la mente, nosotros quedamos en la mente de nuestros antepasados, porque de verdad lo que más nos gustaría saber es cómo pensaban. O sea, esa ya sí que es la última frontera. Y hay una cosa fundamental, que es el origen de la conciencia, es decir, de la autoconciencia, el yo. ¿Cuál no aparece el yo? Realmente ese es el objetivo de la prehistoria. Porque me encanta la noche en el telescopio. Me encanta. Se entra en un mundo diferente. Empiezan los astrónomos, llegamos cuando empieza a atardecer, uno empieza a trabajar, empieza a poner los equipos en marcha, empieza a abrir las cúpulas. Y estás toda la noche tomando datos y después por la mañana sales y está empezando a amanecer y es como si fuera un ser extraño. Se siente diferente. A mí me gusta, me gusta observar. El trabajo científico es una cierta manera de mirar, desde luego. Yo siempre digo que para ser un buen científico o científica tienes que ser capaz de mirar las cosas un poco de reojo. Es decir, artistas y científicos compartimos el hecho de que nos tenemos que adentrar en lo desconocido, en la oscuridad y dar sentido así al mundo. El arte lo hace a través de un proceso creativo que resulta en una obra. Los científicos lo hacemos a través de un proceso creativo que implica una experimentación y que resulta en un descubrimiento. Realmente es algo muy importante. Eso es lo que hace que avance la humanidad, que avance el conocimiento cada vez en los tratamientos y cada vez realmente tengamos una sociedad mucho más avanzada. Es gracias a la ciencia.